No, todavía no Buen viaje ¿Qué? Buongiorno Buongiorno ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Entiéndeme Ni no no ni no Ni no 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 Eh Medic 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 No era así, ya Pero es que ha dicho entiéndeme Escúchame, entiéndelo Ni no ni no no Buen viaje Ya ¡Ah! ¡Ezio! ¡Auti! ¡Pasa, pasa! ¿A qué debemos este honor? Pues A Cosas ¡Nos teleportan! El Magnífico me envía desde Florencia para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Patsy ¡Ah! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del Códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Curioso Veamos, Ezio Ya conoces la técnica del contraataque ¿Pero qué pasa si tu enemigo también la conoce? No suelo darles tiempo a contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Ahora esquiva Ya Vene, vene Vuelve a hacerlo Mucho mejor Ahora la última vez Bravo Ese no era Inténtalo una vez más Eh, escúchame Pau Escucha la voz La voz que no está aquí No te suena de algo Espérate Que lo haga bien Solo una vez más Es que te suena Porque es él Es el mismo doblador Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Actor de doblaje Actor de doblaje ¿Entendido? Será pronto Ve, Ezio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando En verdad es un juguete roto El pobre Es muy fácil empatizar con él Por eso No te olvides de recomendarme a tus amigos Claro, a ver Es que el juguete roto es Arthur No la otra Jesús Jesús Coño Ay, no Cuánta cosa ¡Hostia! Que rápido, ¿no? Mírale Se va a partir el cuello Estás ahí Hemos encontrado a Stefano D'Abañone Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Espera Antes de ir Toma esto Puedes usarlo para distraer al enemigo Gracias, amigo ¿Qué me ha dado? A la pumba, esto humo ¿Será alguna excepción de hacer esto? Recemos Rezar ¿Para qué? Para pedir atención Si crees que al Señor le interesan nuestros asuntos Es que eres un ingenuo Pero, por favor Si te ayuda a pasar el rato Sigue engañándote a mi mismo Eso es una blasfemia No, es la verdad Pero al quererse a negar que Dios existe Es la única respuesta racional Cuando te enfrentas a la afirmación De que hay un chiflado invisible en el cielo Créeme Si lo que cuenta tu valiosa Biblia es verdad Dios ha perdido del todo la cabeza ¿Cómo te atreves a hablar así? Llevas sus hábitos Solo porque gracias a ellos Pude acercarme lo suficiente a los Medici Pero tienes razón Debería pensar en cambiarme Después de acabar con el asesino Oh, ese demonio impío En esto es... Eh, tú ¿Qué buscas aquí? ¿Eres amigo o mío? O enemigo Ahora sabré quién tenía razón ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiesca a ti, Pache ¿Dónde está mi caballo? ¡No! ¡Sí! Todo lo que esté por fuera lo hacemos directamente. Ah, por cierto, aprovechar. Speed. Por aquí, Ezio. Hemos encontrado al arzobispo Salviati. Se ha trincherado dentro de esa villa. Coge algunos de mis hombres y despeja los campos. Después busca la forma de subir a los muros y abre las puertas. Ah, ¿mandar mi propio ejército? Después de apuñalar y merodear en las sombras, me gusta ese cambio de rutina. Me hacía que hay unaÍa. Te estoy viendo, asesino. Estos muros han aguantado cien años. Existirán otros cien más. Déjame sacrificar tus hombres. Márchate. ¡Aléjate! ¡Tan solo conseguirás morir! ¡Lárgate! ¡Vale! ¡Muevete ya, imbécil! ¡Fuera, patate! ¡Voy conmigo, hermano! ¡Masión se está alejando! ¡Están preparados! ¡El asesino ha llegado! Tengo que encontrar la forma de abrir las puertas. ¡Te dije que te marcharas, asesino! ¡Deberías haberme hecho caso! ¡A dormir! ¡Siempre con la misma cantinera! ¡No! ¿Dónde está Jacobo? ¡Sabe que vienes a por él! ¡Sólo sale de entre las sombras para reunirse con los demás! ¡Eso contesta el cuándo! ¡Ahora dime, Dolor! ¡La fe debería otorgar consuelo! ¡No dolor! ¡Requiesca timpache! ¡No, no, no, no lo hará! ¡Májate! ¡Yo también voy! ¿De qué te sirve venir a por mí? ¡Solverí! ¡No, noi! ¡Solverí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Dios de puta! ¡Gilipollas! ¡Va por culo! ¡Hala! ¡Joder! ¿Qué toca pelotas tú? ¡Hey! ¡Hey! ¡Guardias! ¡Detenedle! ¡Sosorro! ¡Aléjate de mí! ¿Eres capaz de pensar? Lo único que sabes hacer es... ¡Cualquier te cae! ¡Puede que sea cae! ¡Pero mis traduclos son los mejores del país! ¡Nunca bien! ¡Ah! 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 ¡Parece que te he molestado! ¡Parece que te he molestado! Contro lo que cabe Ah por culo Vámonos Ahora es así Como no hemos ido a ningún mapa nuevo Nos olvidamos de coleccionables Siguiente misión Mata cuatro guardias Cogedle Allí Cogedle Déjame ir Con nadie No gilipollas Cogedle Con nadie ¡No me mates, por favor! ¡Es una locura! ¡Id tras él! ¡Abajo! ¡Por favor, perdóname! ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está? ¡A los intrusos me los cargo, Pansu! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No, no! ¡A los intrusos me los cargo, Pansu! ¡Bájate, Estranzo! ¡Allí! ¡Va por él! ¡Exacto! ¡Edchios son los padres! Por eso el padre de Edchios está muerto. Porque no existe, ¿sabes? ¡Ahí, me escapa! ¡Detenedle! ¡No escapará! ¡Edchios son los hermanos! ¡A los intrusos no es verdad ahí! ¡Eres intrusos! ¡A los intrusos no es verdad! ¡A los intrusos no es verdad! Sí que es cierto que un poco desgraciado he hecho auditores. O sea, las cosas como son. Un poco... Un poco desgraciado sí que es. ¡Vamos, Mir! ¡Suscríbete al canal! Tengo trabajos de metal excelentes. Por cierto, ¿dónde está mi ayudarte? Está justo aquí. Baja de aquí o te tiro yo mismo. Tírame esta. Uy, vale. Me ha dado como tiempo a avisar mal, ¿eh? Me ha dado como tiempo a avisar mal. Me ha dado como tiempo a avisar mal. No, no. Tengo que irnos a mirar. Tengo que irnos a mirar que no loarto, ¿no? Tengo que irnos a mirar. Tengo que irnos a mirarla. ¿Hombre? Tengo que irnos a mirar para que van a mirar. Oh, corazón. ¡A dotar, 갑ita! ¡Dios, cabrón! Están muy bien. ¡Por qué no! No. ¡Y ahora sí nos ha dejado la clave! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ok. Por ahí. ¡Aquí no puedes subirte, estúpido! ¡Ciérate si quieres! ¡Ahí! ¡Escapa! ¡Detene! ¡Ale! 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 Aquí no puedes estar largo. Bájate. ¡Te vas a romper algo en este debrado! ¡Para! 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 ¡Para!